Asegura Sofíalo Le han detectado Ojo CESA Hay unos abajo En servers Dispositivo colocado Me pusean cctv El balcón de cctv Osea aqui Todos en punto hermano Hay que jugar mas agresivo Hay que jugar mas agresivo Voy a jugar un poco mas atrás yo Y ya esta no pues nada Esta gente ha actuado muy rápido cctv Vamos a ver si podemos evitar eso Vamos a ver si podemos evitar eso ahora Y... Y ya esta Vamos a quedarnos cerca de cctv ahora Habia una persona por abajo El Sledge Vale Habia una persona por abajo Y los demas simplemente han atacado por cctv Yo creo que al tio de abajo lo vamos a dejar un poco Porque ese tio va a estar con los drones muy liado y tal Y... Vamos a ver si podemos buscar aqui alguna kill Bueno vamos para dos cctv Veste de diseño Arriba escudo cuando va desde la sonda Quava delanda wieder encouraged Quava delanda Escuffado naturally Х Quava jak OFF ¿No? El fuente Balcón 1 Están los dos en balcón Es un balcón Ah no Si ganaba el travel a esta Ganábamos la ronda Me la jugué Tendría que haber hecho prefer No chavales Hago muy poco prefer Tengo que hacer más prefer No entiendo por qué hago tan poco prefer Si yo sé ese tío Que me está puseando eso Y si sé que está ahí ¿Por qué no le hago prefer tío? O sea es que no lo entiendo Es que son cosas tío Que llevo 85 años Jugando esta mierda hermano Y no comprendo Por qué me siguen pasando tío O sea por qué Yo no pienso tío Que un prefer ahí Es malo O sea Hay que hacer prefer ahí tío Sabes que el tío te está viniendo hermano Ya está O sea no te la juegues a uno para uno No te la juegues a 50-50 ¿Por qué llegas a ese punto? Vale Vale ¿Por qué llevo esta mirada de mierda? Valcón la... Cambio cargador Desplegado escudo transparente Bomba localizada Puesto un talón 8 Activando código Está ahí Info Info Están todos en side Voy a recargar Último miembro de los enemigos Vipo Está lurkeando Equipo enemigo eliminado por los atacantes Último miembro de los enemigos Ese hermano Tío Qué, 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 qué Esto es el del control O sea me cago en mi puta madre Joder tío Son botardos para mí tío Me cago en mi puta madre Va Vamos a ver lo que hacemos Habría que dronear esto Pones un hallway Dicker Pones un hallway ¡No, no, 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 no! Tengo que recargar. Me quedo desacuadrado. Sí, arriba. Corta de las cifras, ¿vale? Os veo al otro lado. Bien, ha localizado una bomba. Mazazo aéreo listo. Enviando un dron. Hay un tío detrás de bomba. Hay que recuperar el Sedax. El desactivador está asegurado. Estoy recargando. ¿Qué? ¿Nach? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Dios! ¡Qué buena! Nada, esto es otro nivel. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Esto es un escándalo. Esto es un escándalo. O sea, esto es un escándalo. Pero, ¿esto qué es? O sea... Info de CZ2. Ahora te lo ponen, espera. ¡Activo el dron! Hay... Hay cartas, ¿vale? Sí, tenemos un alivio creo en CZ2, ¿no? Está limpio. No hay rotación. Está limpio. Tienes uno detrás tuya, el caz-can. Vale, en pitas tienes uno en la puerta. Lanzando anulación. Hay otro en fondo. ¡Lanzando plan! Muy tocada, alivio en fondo. Muy tocada. Nice. Último y nada. Último y nada. Nice. Buena. ¡Buena, alivio! ¡Dios, si es mi pie, cabrón! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Sí! ¡Qué fumada de partido, hermano! ¡Dios santo, tío! De 10 en 10 y que sigan pasando, bro. O sea, literalmente.